Hola gente de youtube aquí en un nuevo vídeo del canal y esto es un vídeo tutorial de cómo dibujar cuerpos o formas porque he tenido un amigo que es kobama que bueno se le ha complicado dibujar y bueno esto lo voy a hacer todo en general bueno aquí están mis materiales bueno es lo que suelo usar generalmente pero si ustedes son estudiantes ya lo tienen a mano yo generalmente uso marcadores lapiceras y aquí está mi manita y lo que más se va a necesitar yo uso generalmente esto para hacer la forma redonda de la cabeza y bueno para empezar vamos a empezar con los dibujos básicos por ejemplo para hacer un anime común lo principal que haremos es agarrar esto y un lápiz si tiene a mano y agarrar esto se va a complicar yo no sé dibujar con una sola mano perdónenme si estoy así pero es que tengo solo una sola mano y se me está complicando porque bueno justo ahora estoy grabando con celular porque es la única cámara que tengo a mano a ver a ver también hace el círculo y vuelvo bueno aquí ya está el círculo lo que tenemos que hacer ahora es buscar la división de la cabeza que sería esta parte de acá que si lo ponemos a la mitad ayudándonos con una regla yo lo voy a hacer mitad lo estoy de mitad del cuerpo y perdón se tira a toda otra lado voy a acomodar bien la regla no quedo recto uy no no me quedo en el medio aunque no quede en el medio intenten pero yo les recomendaría que lo hicieran con esto porque esto lo puede hacer de distintos tamaños el círculo y no como esto voy a decir que cuando marcas esto acá podes saber donde está el punto que es el medio y bueno lo que tenemos que seguir aquí es agarrar y hacer la forma de la cabeza si puedes hacer un anime un dosaku o algo que te da forma por ejemplo agarramos esto de aquí lo llevamos para acá las líneas esto depende de creatividad si no eres creativo te va a costar bastante por ejemplo yo le voy poniendo forma yo haría uno básico después cuando ya tiene la forma lo borran y aquí queda bastante marcado por eso tengo un papel que es medio transparente y se marca rápido que agarras y así es esto bueno al final del video el que haya dibujado algún anime que le guste o alguna persona que quieran representar en esto mandan un dibujo de ella o un video si quieren que las vea pero bueno a ver esto sería el cuello no me pasa nada si está mal o chueco porque esto es la sombra después esta parte de aquí este medio son los ojos esta es la base del cuerpo y aquí vamos a hacer la otra parte del cuerpo que aquí les voy a dar una parte fácil cuando quieren saber cuánto ancho tienen los hombros agarran esto lo ponen así después esto hasta acá aquí en este caso voy a hacer un varón pero sin mujer agarran mi abrazo esto ponen esto así y le dan la forma de pecho pero si es varón así vamos a hacer aquí un lado una mujer y un varón así después se acuerdan de lo que se hacía y la particularidad de la mujer es que tiene esta parte aquí que es curva y termina hasta acá y el varón a la par es así recto después agarramos esto de aquí hacemos tipo rectángulo esta parte aquí no tiene que ser tan rectángulo y esto va así pero si es varón aquí aquí va curva voy a ver el porqué vamos a dividirlo a la mitad lo que se pueda y como verán tiene una distinta forma de un lado al otro y le vamos a poner una sonrisa esta parte aquí le dan curva cuando ya tengan terminada yo me voy ayudando girando la hoja porque es lo único que hago aquí voy a hacer un voy a usar pantalones y esta por favor así así tenía la forma del cuerpo más o menos en la parte de abajo perdonen si está medio estórico a ver borra un poco lo que está muy grueso perdonen si no se nota mucho no sé si están a ver de esta manera ya tenemos la parte que es este lado que es la mujer y el otro humano que es el hombre pero aquí recuerden siempre curva en la cadera si no esto se va a ver raro y esto lo va a tener forma voy a dejar de decir esto porque es muy muy pesado a ver después de haber hecho esta parte de aquí seguía con la curva del cuello por ejemplo la del varón es recto el hombro casi iba así perdón no se me hable a ver y la de la mujer es medio curva digamos así vamos a agarrar como que tiene un brazo para atrás y el otro ahí como guarda en una cabra el que no haya visto siete pecados que a ti te desea pierde ahhh a ver hasta aquí vamos a poner aquí vuelve a estar casi así va a estar tan pera a ver ven como va quedando yo me voy a mover con la parte de los ojos uy perdón a ver aquí en los ojos vemos que hacer algo particular vemos que agarrar buscar la cuello bueno la pisa de al lado me está acostando a dibujar es difícil grabar y dibujar a la vez pero todos son mismos ya me voy a acostumbrar si es que quieren videos más tutorial de dibujar hacer sombras o hacer otro tipo de dibujos solo dejenlo abajo en los comentarios si quieren y apoyen el video máximo que puedan y por favor alguno que sea amigo mío de Kogama no se burle por mi voz por favor es culpa mía estoy en medio de la adolescencia y tengo que cuidarme mi tiempo también ¿no? bueno esto va así pero no ni siquiera así raro pero va queda parece una llena ahora mismo sin pelo y sin nada bueno en este caso vamos a ponerle como una falda así me mire curva y forma en este caso de hombre le voy a poner una campera para ver si mis típicos dibujos llegan para una campera o cosas así me dicen en el video me presentan los ganadores de que salió hace poco bueno es de hecho particularidad del pelo que el pelo tiene que llevar muchas curvas y muchas líneas y detalles por ejemplo esto después lo voy a pasar a la piscera y se lo mostraré cuando ya lo hayamos terminado de mujer este lado como ve la campera va así y en medio de la campera iría y ahora vamos con la parte de la nariz importante de la nariz es que tiene que tener el formato que ustedes quieran pero tiene que ir al medio de la cara y un poco más arriba de la boca como en este caso yo le voy a poner oreja a los dos y y aquí le ponemos el bolsillo y aquí vamos marcando un poco esto porque el peco lo puede borrar y volverlo a pasar porque esto es por el paso de la pizarra arriba y esto lo borro al balón le voy a poner un poco más cerca de pantalón y hoy hay que acomodar un poco me está más teniendo pues hacemos esta curvatura como haciendo simulación de la media o una bota en este caso va a ser una bota bueno así va a quedar esto es como la campana chino acá y ahora vamos al detalle de la mano acá la cual es un poco costosa y vamos a seguir con esta tacocada y el dedo que ya es un traigo y el dedo que ya es un traigo y el costume que va a estar aquí y también vamos a cortar tengo que mejorar un poco el dedo ¡Ah! Algo sí quedaría Bueno, esto lo pasaré a la lapicera y ya vuelvo Y a este le pasé a la lapicera y bueno A ver Ahora sube a la rat con un marcador Bueno, hay una particularidad en el marcador Es que yo hago una trampa muy sencilla Que cuando tiene una en la punta distinta a la otra Porque este como ven es punta fucsia Pero pienso que este color es este Y nada que ver Porque el negro está en la punta fucsia Y esto lo hago para que donde voy a estudiar Es muy fácil que te roben los colores Todo lo que uno no puede predecir Pero bueno Yo tengo una manera fácil de Evitar que me roben el marcador Y no Quiero que me evite Por ejemplo, el color negro que es el que uso Bastante el día en día Y además uso para las agentes Es el mí loca, lo quiero perder Y vamos poniendo el pozo Y aquí se volvió Hace el poniendo el pozo De la ojo de la nube Lo voy a poner un poco con este Listo, eh? Así queda Bueno, yo no lo voy a colorear Porque esto trataba de cómo dibujarlo Usted lo puede colorear de su manera Si quieren que en el próximo video Quieren que les cueste cómo colorearlo Usaré el mismo dibujo con otro Con otra base Para mostrarles cómo lo voy a decir Pinto O qué materiales quieren que los pinte Como reto Que lo dejaré en la tarjetita de acá arriba Si es que están viendo ahora mis videos Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y disfruten la nueva intro final que estuve haciendo Muchas gracias Y hasta la próxima